Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Arroyo, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México. Estamos aquí para comunicar e informar las acciones que estamos realizando como asociación. En conjunto con la Asociación de Hoteles, la CANIRAC y la Cámara Nacional de Comercio, nos hemos sentado para hacer propuestas ante el gobierno, ante esta contingencia que presentamos a nivel mundial. Estamos actuando para prevenir y contener con los protocolos sanitarios establecidos en coordinación con las autoridades sanitarias para evitar la propagación exponencial del virus. Hoy queremos mitigar el impacto económico al sector turístico. Algunas de nuestras propuestas para la Ciudad de México y a nivel nacional es el no cierre de establecimientos mercantiles formales de la industria turística. Tendremos que acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del impuesto al valor agregado, el IVA, o la suspensión temporal del 3.5 del impuesto al hospedaje. Se recomienda la suspensión temporal de pagos provisionales sobre el impuesto de la renta propio y retenido por los sueldos y de terceros, de pagos provisionales al impuesto al valor agregado y de actos de fiscalización. El establecimiento es urgente, los estímulos fiscales temporales que se puedan proporcionar a través del empleo y la inversión, y así de la misma manera poner a disposición inmediata del sector turístico los créditos preferenciales a tasas muy bajas por medio del Fondo para el Desarrollo Económico como Fondeso, así como la suspensión provisional al pago de impuestos sobre nómina. En espera de que sea considerada para la toma de decisiones del gobierno, y así como de utilidad la información que le estamos presentando, permaneceremos a sus órdenes para cualquier aclaración. Queremos mencionar y promover que no cancelen sus viajes. Sabemos que estamos en un estado de emergencia, así que apoyen al sector turístico, a las empresas, a los agentes de viajes, pospongan su viaje, que esta crisis pasará muy rápido. Quedo a sus órdenes, Julián Arroyo, presidente de la MAD, Ciudad de México. Muchas gracias.